Estoy diciendo que no me estoy metiendo con Karol G, me estoy metiendo con la chaqueta de Karol G. Lo que quedó de una chaqueta es, solo tengo una palabra para escribirla, ¡puerca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hágame el favor, eso parece un cojín cogido de una casa y Mari insiste en que la gente tiene estilo, hay estilo bonito, por lo menos tiene estilo, pero yo no me voy a cansar de decirle a Mari que hay estilos feos y estilos bonitos y que nadie tiene el derecho de ponerse eso. Por eso es que cada vez dan menos ganas de salir a la calle, porque si esto es lo que uno se va a encontrar en la calle, pues la casa es donde uno mejor está. Las botas son una infamia y el sombrero, es que el sombrero, ya el sombrero es la tapa. Las botas y el sombrero deberían entrar ya a un horno crematorio, esto es la cosa más miedosa que yo haya visto en mi ojo. Las botas son una infamia y el sombrero deberían entrar ya a un horno crematorio, esto es lo que uno se va a encontrar en mi ojo. Las botas son una infamia y el sombrero deberían entrar ya a un horno crematorio, esto es lo que uno se va a encontrar en mi ojo.